Muy buenos días amigos y bienvenidos a sin guión post referéndum y primero hablemos de los mensajes de nuestros auspiciadores. La comunidad nativa de Nuevo Mundo es un pueblo que crece gracias a la implementación de programas de desarrollo promovidos por Camisea. Todas las personas que viven en esta comunidad sienten el orgullo de ser protagonistas de importantes transformaciones. Ellos son el alma de Camisea y Camisea se siente. Y bueno, vamos ahora a nuestro análisis post referéndum. Ya tienen ustedes los resultados. Sí, 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 no. Fue un triunfo realmente abrumador para el presidente Vizcarra. 86.6, 85.9, 85.9, 90.3 en el sentido en que el presidente había pedido que se vote. Eso es lo que hay que resaltar. Entonces, primer punto, respaldo pleno al presidente Vizcarra, yo les diría que más que al ejecutivo y a su propuesta formulada el 28 de julio. Rechazo mayoritario al legislativo, pero realmente duro. O sea, que el 85.9 de los votantes, de los electores en el Perú haya decidido que ninguno de estos puede reelegirse, es un rechazo manifiesto, claro, contundente. Yo, como les decía, creo, y estoy a favor de que los concretistas se reelijan, pero creo también que el pueblo ha manifestado una voz de castigo. Y finalmente, un rechazo contundente al Poder Judicial y, en general, a todo el sistema de justicia, que incluye el Ministerio Público. En fin, esas son las conclusiones correctas y esperamos que los partidos políticos así las lean. ¿Para qué? Para que cambie el legislativo. El legislativo tiene que cambiar su conducta obstruccionista y someterse a una agenda que, estoy seguro, el presidente de la República va a proponer esta semana. ¿Cuáles son los puntos de esa agenda, de esa agenda urgente? Hay varios planos. Hay un plano de desarrollo legislativo, hay un plano de control político del legislativo y hay un plano también en el sistema de justicia, que reitero, son los organismos más cuestionados por el voto popular. En cuanto al desarrollo legislativo, yo creo que es inminente que el Congreso tenga que reunirse para aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Esta ley orgánica va a permitir rápidamente adelantar, ¿no es cierto?, las cuestiones que tienen que ver con la conformación de la nueva Junta Nacional de Justicia. Este desarrollo legislativo de ser aprobado implicaría que la primera semana de enero se estuvieran reuniendo ya en el comité de selección estos famosos siete presidentes de instituciones o rectores, por ejemplo. No son representantes, no hay que elegirlos, son los que son. Muy bien, redactar las normas del concurso la primera semana de enero, convocarlos el mismo enero y digamos que se tomen un mes para que la primera semana de marzo tengamos a la Junta Nacional de Justicia ya instalada, haciendo que lo que manda, lo que ustedes han votado ayer, que tienen 18 meses para limpiar el poder judicial del Ministerio Público de todos los nombramientos que tienen problemas graves de idoneidad de nombramientos efectuados por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Eso para empezar. Segunda reforma, la reforma del financiamiento de partidos políticos. Hay que modificar la ley de partidos políticos estableciendo nuevas sanciones administrativas, no solo multas, sino hasta la pérdida de inscripción, pero además hay que establecer un delito que se llame delito de financiamiento ilícito de partidos políticos que no tiene nada que ver con lavado, pero absolutamente nada que ver con lavado, que tiene que ver con las infracciones a la ley de partidos políticos. Por ejemplo, dar dinero sobre el monto permitido, no bancarizarlo. La fuente ilegal de dinero procedente del delito sigue siendo lavado, sigue siendo lavado. Es decir, a cualquier persona jurídica o natural, partido político o cualquier cosa le dan plata al narcotráfico, eso es lavado. ¿Ok? No el cambalache que es Rosa Bartra, que parece ser felizmente, va a quedar en el olvido porque se ha planteado una reconsideración y el presidente del congreso no la va a someter a reconsideración. Muy bien, hay también ocho reformas, no lo olviden, planteadas ya por el presidente de la república, con textos presentados al congreso en julio pasado. Esas reformas que fueron parte del mensaje del 28 de julio no han sido aprobadas por la comisión de justicia y son reformas destinadas a mejorar la transparencia entre el poder judicial, a reducir la carga del poder judicial. No han sido aprobadas, tienen que aprobarse. Entonces ustedes dirán, pero es mucho. Bueno, el presidente tiene la facultad constitucional de convocar a legislatura extraordinaria cuando el congreso entre en receso. El congreso va a entrar en receso el próximo 15. El presidente de la república puede convocar legislatura extraordinaria del 17 al 21. Agenda justicia. Ley orgánica de la junta nacional de justicia. Modificación a la ley de partidos políticos. Creación del nuevo tipo penal para enriquecimiento de partidos políticos o financiamiento ilícito. Y finalmente la aprobación de las ocho reformas de justicia que ya fueron presentadas en agosto oficialmente por el ministerio de justicia. El ministerio de justicia va a enviar los proyectos de ley tanto para la junta nacional de justicia que entiendo ya tienen listo como para la tipificación penal del financiamiento ilícito de partidos políticos. Así que el congreso no tiene que trabajar de cero. Ya tienen los proyectos. Lo que tienen que es debatirlos y aprobarlos. En unas semanas se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. El Perú se los exige. Ahí están los números. Eso en cuanto a desarrollo legislativo urgente de aquí a dos semanas. Del 17 al 21 pueden trabajar. Todo el Perú trabaja. No creo que sea tanto problema. Además entiendo que hay una serie de normas tributarias que no fueron resueltas y que se necesita un pleno más para poderlas resolver antes de que venza su plazo el 31 de diciembre. Finalmente hay también, no finalmente hay también porque la gente es larga, mecanismos de control político que están en manos del legislativo y que han sido permanente obstaculizados. Y me refiero a la subcomisión de acusaciones constitucionales. El señor Segura, fujimorista, ha impedido sistemáticamente que se vean las denuncias contra Chávarri. Eso es a estas alturas abuso de poder. Y si el legislativo quiere entender el mensaje que tenemos de las elecciones de ayer, tiene que o cambiar al señor Segura o hacer que el señor Segura tramite de inmediato esas denuncias constitucionales. ¿Qué es lo que está en juego? La permanencia de los fiscales Bela y José Domingo Pérez en sus puestos. Situación crítica, el acuerdo con no derecho se ha firmado, como les anuncié el viernes, este fin de semana. 15 de enero fecha para que declare Barata. Del 15 al 18, durante tres días, Barata va a declarar todo lo que tiene que declarar, siempre y cuando se lo pregunten. Si sacan a estos fiscales, van a mandar a unos, como ya ha pasado, no estoy inventando, con instrucciones de no preguntar. ¿Ustedes recuerdan cuando el fiscal José Domingo Pérez se le dio la instrucción de no preguntar sobre Alan García? El doctor Peña Cabrera le dijo, usted Alan García no pregunta. Yo no entiendo por qué el doctor no lo han sacado del sistema todavía. ¿Cómo te pueden decir que no pregunte sobre una persona que estás investigando? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, si lo sacan, van a mandar fiscales con preguntas hechas para preguntar sobre los adversarios del fujimorismo y del APRA, pero no sobre el fujimorismo y del APRA. Eso es inaceptable. Por lo tanto, el control político y legislativo al ejercicio de la función del Ministerio Público tiene que darse de inmediato. Acá está el mandato. El pueblo se ha expresado con absoluta claridad. Y el sistema de justicia tiene que aceptar también este mandato. El sistema de justicia, los jueces del Perú querían votar no en la primera pregunta. No querían esta Junta Nacional de Justicia porque decían que no quieren someterse nuevamente a los mecanismos de ratificación cada siete años y de evaluación cada tres años y medio. Pues bien, perdieron. Por lo tanto, tienen que someterse a esto. Y no solamente tienen que someterse, sino que tienen que colaborar. Porque ellos son parte del problema, no son parte actualmente de la solución. El señor Lecaro, resplandando a Chavarri, no es parte de la solución y da una pésima impresión porque él va a tener que integrar el Comité de Selección de la Junta Nacional de Justicia. Esa actitud tiene que cambiar de inmediato si es que saben leer lo que está diciendo el pueblo. Y los partidos políticos tienen que alinearse con la respuesta popular y dejar de decir que este referéndum es trucho, Marco Arana, o que el señor Vizcarra es el encargado de la presidencia, Alan García. Dicho sea de paso, el señor Alan García, yo no he visto meter la pata tanto a una persona en su defensa. Ha dicho ayer que tiene él infiltrados en la Fiscalía. Si eso no es obstrucción de la justicia, no me pregunten qué cosa es obstrucción de la justicia. Y como ustedes saben, para la detención preventiva basta comprobar obstrucción de la justicia. Nos tenemos que despedir, por favor compartan este programa, el programa resumen, sobre todo dedicado a nuestros amigos que viven fuera del Perú y nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a nuestros auspiciadores. Y esto es una publicidad de maestro. En Lima, el 70% de las viviendas fueron construidas de manera informal. Si hay mañana un terremoto, ustedes creen que resistirían. Un desastre natural no mata. Lo que mata es aquello que está en nuestro entorno y está mal, como por ejemplo una infraestructura mal construida. También tenemos que despedirnos de camisea. Yo sé, yo sé. Vamos con camisea. Todas las familias de la comunidad nativa del Nuevo Mundo se benefician con la implementación de programas de desarrollo promovidos por camisea. Para conocer más de estas historias de logro y aprendizaje, pueden ingresar a www.elalmadecamisea.com. Gracias camisea. Y ahora sí, vamos con maestro. Y les vamos a dejar un video preparado por la empresa maestro para ustedes. Video dura un minuto. Nos vemos mañana. Soy maestro y he visto cómo la ciudad ha cambiado por completo. A veces nos olvidamos que vivimos en un país ubicado en una zona de sismos, pero yo no me olvido. Para enfrentar esta situación, decidimos hacer la prueba maestra. Construimos dos casas. Una reproduciendo los errores más comunes y otra casa igual, pero esta vez bien construida. Usando un simulador de sismos, reprodujimos el movimiento de un terremoto. Y esto fue lo que pasó. La primera casa no resistió. En cambio, la segunda, conmigo adentro, soportó el movimiento y pasó la prueba. Si ya tienes una casa construida, asesórate con un experto y refuérzala. Construir bien siempre será la mejor forma de estar preparado y sobre todo proteger a tu familia. Maestro.